Para recordar los viejos tiempos muchachos de boleros De boleros y un poco más Vas muriendo a mi recuerdo Y en verdad no es culpa mía Se confunde el pensamiento al sentir tu lejanía Pues no basta el sufrimiento Miel, dolor y las heridas Para hacer que las pasiones Se conserven encendidas Falta el trato continuado El sabor de las caricias Todas las pequeñas cosas Que se viven día con día Es por eso que al sentirte De la ausente de mi vida Aunque no quiero olvidarte Poco a poco Te me olvidas De la ausente de mi vida Falta el trato continuado Falta el trato continuado El sabor de las caricias El sabor de las caricias Todas las pequeñas cosas Que se viven día con día Que se viven día con día De la ausente de mi vida Poco a poco Te me olvidas El sabor de las caricias De la ausente de mi vida